¿Cómo hacer que surja el espíritu de ser voluntario como cultura en un individuo y en una sociedad? ¿Cómo hacer que surja? Mira si consideras algo. Más importante que tú mismo, eres naturalmente un voluntario. Cuando piensas demasiado de ti mismo, no puedes ser voluntario. Esencialmente, ser un voluntario simplemente significa esto. O eres un proceso dispuesto a la vida, o eres un proceso indispuesto a la vida. Así que si quieres llegar a ser un buen voluntario, siempre debes ser puesto en un lugar que no te guste. Debes ser obligado a hacer cosas que odies hacer. Debes ser obligado a trabajar con gente que no soportas. Muy importante. Si te deshaces de tus aversiones, eres un voluntario. Verás, somos gente Atán y Kassarepu. No tenemos gustos y aversiones, solo gustos. Nos gusta todo. Cuando lo deseamos todo, obviamente nos gusta todo, ¿no es así? Así que si te gustan todos los aspectos de la vida, eres un voluntario. Te gusta esto, no te gusta esto, entonces eres un ser humano en aprietos. Donde quiera que estés, donde quiera que estés, armarás algún acto tortuoso. Porque eres una entidad prejuiciada. Has dividido el mundo. Esta creación es indivisible, ¿sabes? Si miras bien esta creación con los ojos abiertos, puedes ver que es indivisible. Nadie podrá jamás dividir esta creación. No hay manera de hacerlo. Hoy en día la ciencia moderna está demostrando esto, más allá de toda duda. Que todo en la existencia está en transacción constante y es indivisible. Ahora, cuando divides el mundo en tu mente, entre tus gustos y aversiones, tu disposición y tu indisposición, tu amor y tu odio, estás trabajando en contra. Contra lo que estás luchando no es una cosa pequeña. Estás luchando contra la creación y el creador. Porque eso que llamas el creador lo abarca todo, sin gusto ni aversión. Sí. Lo que tú crees que es inmundicia. Es alimento para alguien, ¿no es así? ¿No es así? ¿Aquellos que se alimentan de la inmundicia, tú crees que son fragantes y dulces? ¿Sabes? Los árboles de mango están produciendo también porque están chupando de la fosa del agua séptica. ¿No es así? Así es como los mangos en Isha son tan dulces. Alguien chupa la inmundicia y la convierte en algo que tú crees que es fragante y dulce. ¿Dónde vas a separar esto? ¿Cómo vas a separar esto? Tu criterio se emplea únicamente en cuanto a cómo manejarlos, no en cuanto a gusto y aversión. Tu criterio consiste en aprender a manejar la inmundicia y la comida de maneras diferentes. Tu criterio no consiste en dividir el mundo entre inmundicia y comida. así que el proceso discriminatorio en tu intelecto que debería haberte ayudado a manejar la vida de una manera hermosa. Desafortunadamente lo estás usando para dividir el mundo y sufrir. Así que al menos cuando estés aquí, empieza aquí, cuando estás aquí, no deberías ser capaz de ver cuál es la diferencia entre la inmundicia y una fruta. No digo que vayas y te comas la inmundicia. No, tu criterio consiste solo en manejarlas de diferentes maneras. Pero no debería haber atracción y aversión involucradas en esto. No tienes que poner inmundicia en tu plato y comerla. Pones la fruta en tu plato y te la comes. Pero no tienes ninguna aversión hacia la inmundicia. Lo que tengas que hacer con eso, lo haces adecuadamente con eso. Una vez que creas aversión y atracción, entonces has dividido el mundo. En esta división no hay voluntariado. Es decir, ya no eres un proceso de vida dispuesto una vez que no estás dispuesto. Si haces cualquier cosa indispuesto, se convertirá en tu infierno. Si haces cualquier cosa dispuesto, eso se convertirá en tu cielo. Los voluntarios, cualquiera que sea voluntario, en cualquier momento de su vida, está en el cielo porque lo hace dispuesto. Si lo haces indispuesto, la misma actividad se convertirá en tu infierno. Así que ser voluntario significa es una escalera al cielo. la escalera es difícil de subir. Es una cuesta abajo al cielo. porque parece que estás bajando, pero en realidad la vida se vuelve mejor y mejor y mejor. En tu experiencia, cuanto más dispuesto te vuelvas, lo que sea que estés haciendo se volverá maravilloso. Así que si no eres un voluntario, o estarás sufriendo la vida, o vivirás con el temor de que te llegue el sufrimiento, aquí y allá tendrás alegría, pero constantemente con el miedo a sufrir, a pegado, verás a personas que han desarrollado gustos y aversiones muy fuertes. Generalmente a la mayoría de las personas le ocurrirá esto. A medida que tienen más éxito, piensan que tienen que tener gustos y aversiones fuertes, sobre todo, de lo contrario no tienen personalidad, ¿sabes? Si no tienes un sentido muy fuerte de lo que te gusta y lo que no te gusta, la gente pensará que no tienes personalidad. Tendrás una personalidad, pero no tendrás ninguna presencia. Estarás vacío. Si te vuelves voluntario, no tendrás personalidad. No tendrás la tortura de cargar una personalidad contigo. Pero tendrás una presencia maravillosa siempre. Así que el voluntariado no es una forma de extraer trabajo de ti. Si tienes que no ser como una cola de pato que está en el agua, nunca se moja. Si no, debes ser como una cuchara en una sopa. está en la sopa todo el tiempo y nunca llega a probarla. Entonces, la única manera es que seas un verdadero voluntario. La cuestión no es el volumen de lo que haces. La disposición con la que respiras y caminas y vives, eso te hace un voluntario. Gracias. 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 ¡Gracias!